Hola mis amigos miren mis queridos amigos suscriptores y amigas vean a dónde los encontramos ahora en este día estamos aquí en el pueblo de Tejutla miren ahí está el rótulo miren el bello rótulo de todos los pueblos que se encuentran aquí se encuentran en todos los pueblos ese bello rótulo bien colorico miren tal vez alcanza a apreciar a todo todo el rótulo así es que mis amigos aquí estamos en Tejutla les queremos compartir unas bellas imágenes de aquí del parque porque pues yo sé que hay muchos vídeos de aquí también pero yo no tengo ninguno así es que yo también quiero compartirles uno y espero que les guste y los compartan y se suscriban a mi canal y dejen un comentario así que mis amigos vamos a mostrarles unas unas imágenes de aquí de alrededor del parque de adentro del parque y desde arriba también con el tron vamos a entrar aquí miren yo creo que miren ya pusieron las luces ya pusieron luces yo creo que en la noche se ha de ver bonito aquí vean han hecho un árbol ahí de puro hierro y le han puesto luces está bonito en la noche se ha de ver bien bonito esto todo iluminado este parque este parque casi es igual del paraíso lo único que aquí a todo alrededor está lleno de árboles porque les digo porque es que igual al paraíso porque tiene una torre también lo único que ese no tiene el reloj creo yo que no tiene reloj no sé ya vamos a ir a ver miren aquí donde han hecho este árbol de estructura metálica era una fuente quizá pero ya no está en funcionamiento aquí es bien fresco fíjense porque hay mucho árbol miren para que se vengan a sentar aquí con la familia vamos a entrar al kiosco como ustedes saben que siempre me gusta mostrarles el kiosco de cada parque de cada pueblo lo bonito de estos parques es que todos los parques que he visitado tienen juegos mecánicos miren para que los niños jueguen está bonito déjenme saber ahí en los comentarios vamos a ir a enseñarles la torre que les digo no sé si esa es tiene reloj también como la del paraíso pero vamos a vamos a irles a mostrar vamos a ir a ver aquí andábamos en el kiosco ya vamos a ir a mostrarles aquella aquella estatua que está ahí o no sé qué vamos a ver esta torre miren la del paraíso es más grande creo yo no sé si tiene reloj esta o no tiene nosotros veamos oh sí sí tiene reloj miren comienza con una flor el escudo del salvador y luego tal vez lo alcanzan a apreciar por el sol no se va a ver creo yo allá está el reloj pero yo creo que estos estos reloj ya no ya no trabajan ya no funcionan no se alcanza a apreciar desde aquí porque hay muchos árboles vean así es como se vive en esta fecha de noviembre miren hay ventas navideñas ya pusieron arbolitos allá a la venta miren vamos a irles a mostrar la la estatua que está allí estos son los juegos mecánicos que les digo miren que hay aquí en el parque qué bonitos son unos parques bajas de aquí de nuestra tierra el salvador de de nuestro chalatenango son pueblos bonitos de aquí de chalatenango déjenme saber miren mis amigos ahí está la cancha de básquetbol cómo la ven comenten allí cómo miran las canchas cuál está mejor si la de qué pueblo es mejor está más cuidada los parques cuál cuál parque de qué pueblo está mejor lo único que para mí pues todos los parques son bonitos porque uno en las tardes se viene a sentar ahí en una pareja en familia y y siempre se relaja esta es la estatua que les quiero mostrar miren vamos a ver de quién es consejo municipal de tejuta el parque central dice valerio quercelle quizás él es el de ésta no sé la verdad que parece parece que ver ha sido un cura déjenme saber amigos si ustedes saben a qué pertenece esto cuál es el significado no estoy seguro vean vamos a ir a mostrarles aquí donde yo creo que allí es el mercado el mercado municipal de tejuta creo que es allí mis amigos aquí está bonito este pueblo yo he venido aquí hace años hace como unos 22 años creo que vine aquí a este pueblo y pues no estaba así de comercio ahora todos los pueblos que están llenos de comercio y están bien bien bonitos los pueblos los parques los tienen bien o es la placita se le llama miren pero yo creo que es el mercado placita le llaman placita municipal de tejuta vean comenten si ya estaba esta placita cuando ustedes estaban aquí o no o no estaba o desde cuándo fue que comenzó a a funcionar esta placita municipal de tejuta como les dije al principio allá queda el centro judicial de aquí de tejuta doctor jorge alberto así es que así estamos en esta fecha de noviembre del 2021 miren así se encuentra este parque de tejuta hoy estamos a 15 creo que es ahora 15 de noviembre así se encuentra así se encuentra tejuta si día lunes 15 de noviembre miren ahí está el centro judicial me imagino que aquí es la alcaldía me imagino así es mis amigos que aquí aquí andamos compartiéndole este bello lugar de tejuta otro poquito de por acá vamos a grabarles unas imágenes con el dron mis amigos así es que mis amigos vamos a grabarles unas imágenes con el dron no se muevan de ahí donde están vamos a ver cómo se mira desde arriba tejuta y el parque aquí de esta de este bello municipio así que acompáñenme a ver estas imágenes vámonos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Así que nos vemos. Hasta el próximo video. Cuídense. Hasta el próximo. Hasta el próximo.